Hola, soy Frank Soto, y te doy la bienvenida a estos tutoriales del dragón quinético, técnicamente es jueves. Agarre doble a la solapa, chequeo, patada a la rodilla y mazo a la cara, golpeamos brazos, codo interior, codo exterior y salimos, uno, dos, tres, cuatro. Espero te haya gustado este video, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, en la dirección que aparece en pantalla, aquí mismo, dale like a este video si te gusta, compártelo con tus amigos y continúa visitándonos los martes y los jueves en este canal.